O calma el momento y después de eso entras y vuelves a caer, es recurrente, en la depresión, ¿no? Claro. Que ahí es donde creo que yo, está la enfermedad. Claro, desde un comienzo no puede estar, no necesariamente está presente la depresión, pero sí te puede llevar a una depresión, ¿no? Por lo general, está bastante ligado el tema de la autoestima, porque tiene que ver bastante con el tema de la autoimagen, ¿no? Entonces intentas crear una imagen de ti mismo en base a cosas externas y lo interno o lo ignoras y no lo trabajas o ni siquiera lo has llegado a analizar lo suficiente como para saber qué está pasando dentro tuyo. O de repente no se dan cuenta, ¿no? Las personas que son adictas, bueno, pueden ser a las compras como pueden ser a otras cosas, no se dan cuenta que han llegado a un punto de adicción, ¿no? Lo ven como un comportamiento normal y tal vez es más aceptado, tal vez ir de compras que, bueno, ir a el bar todos los días a toda hora, ¿no? Es aceptado, es gracioso porque es aceptado hasta cierto punto, ¿no? Es aceptado porque mientras que la gente... Vives en base a un engaño, porque la gente piensa que te estás yendo bien, te vistes bien, entonces estás ganando bien y, ah, puedes formar de repente en momentos partes de un círculo que de verdad puede vivir en esos gastos de repente, ¿no? Porque a veces, muchas veces se hace para vivir en ciertos círculos que uno quisiera estar, ¿no? Pero no saben que cuando llega el estado de cuenta de la tarjeta de crédito... Es impagable, pues... Claro, y genera otra reacción de parte de la sociedad porque cuando la gente sabe que tú eres un endeudado, ya terminan distinto. Ya no es lo mismo. Ya es un, ah, no, este pata tiene problemas, no, este, ah, no, pero está endeudado, qué mal. Ahora, ¿dirías que es una adicción como cualquier otra adicción o está atravesado por el tema de mirarse qué es diferente en otras adicciones? Te diría que ese es un tema que todavía le falta bastante investigarse. Se le asocia con el término adicción porque tiene síntomas, o sea, los criterios diagnósticos para... Lo compulsivo, lo primero, digamos, ¿no? El no poder frenarte. Digamos que si realizas un diagnóstico de adicción, digamos, a alcohol, a drogas, estás buscando comportamientos de incapacidad para detenerse, incapacidad para abstenerse, que se genera un síndrome de abstinencia. Entonces, precisamente, en los adictos a las compras lo que se ve es una capacidad para detenerse, una incapacidad para abstenerse, y si se iba a generar de alguna manera un cierto síndrome de abstinencia, no tan severo como en otros casos, pero sí las personas generan ansiedad, malestar significativo, a veces problemas para dormir porque están intentando controlarse, dicen mañana tengo que ir a dormir. O por ejemplo, las ofertas. O sea, me imagino que cuando es época de ofertas, el adicto a las compras, ¿no? Al principio, ese es un tema que comenzó a verse en Estados Unidos, ¿no? Hace, bueno, por ahí por los años 80, y comenzó a creer, desde el principio se creía que estaba asociado al tema de las ofertas, ¿no? Que era como un frenesí que la gente tenía, cada vez que había ofertas, salía a comprar. Pero luego comenzaron a darse cuenta que realmente los adictos a las compras propiamente hechos, no importa a qué momento sea el año o si hay ofertas, ellos tienen que ir a comprar. Claro, porque asociada a esa imagen de las ofertas, es esa gente que hace cola, ¿no? Antes que sale la nueva colección de no sé qué diseñador. Bueno, tal vez en nuestra sociedad todavía no. Todavía no se va a ese nivel, ¿no? Pero sí, pero en nuestro caso, creo que en nuestra sociedad tenemos la suerte de que no tenemos más bien tantas tiendas tan caras, sino que tenemos más tiendas de precios más baratos. Tiendas opciones. Entonces, sí, o sea, digamos que el abanico de opciones es súper variado y tenemos la posibilidad de comprar lo que querramos al precio que querramos. Pero ¿no te parece, Vanessa, que esa posibilidad de adquirir a menor precio homogeniza en el vestir a los peruanos o crees que hay mucha diversidad? Por supuesto, luego sales con todo, te encuentras en el parque con tu amiga vestida igual. Todo vestido igual, ¿no es cierto? Pasa igual. Hay una homoginación ahí. Pasa igual, pero te digo que pasa igual con eso, con... No sé, a mí me ha pasado hace como, no sé, pues qué, siete, ocho años que en esa tienda que era en ese momento, pues digamos, lo más de marca que había, era el shower de una de mis mejores amigas, me compré el conjuntito, pero así como la abuela cuando traerá tu conjunto cuando era chiquita, que me compré la chompita, el BBD, el no sé qué, el pantalón. Y llego al shower y vi una mamacita vestida igual que yo. Ah, no. O sea, me dio chucaque, no me paré de la mesa en todo, o sea, por favor, ¿me pueden traer el sanguchito? Porque yo no me paré. Bueno, pero eso pasa, pues. Eso pasa. Pero sí, en Hollywood cuántas veces vemos las imágenes repetidas. No, aparece que estas dos mujeres se fueron al mismo. Pero ¿qué sientes en ese momento? O sea, ¿por qué te da chucaque? ¿Es natural que te ríes de lo tomás a la broma? ¿Por qué es tan grave? Probablemente hoy en día, a mi edad, lo tomaría con la gracia del caso. En ese momento yo tenía, no sé, 20, 21 años y para mí fue... Era un shock. Sí. De acuerdo. Bueno, regresamos en un momento, vamos a la pausa, les propongo un breve intermedio y regresamos con el tema de adicta a las compras. ¡Suscríbete al canal! Adicción o la falta de límites, la falta de poder detener ese impulso. Hablamos sobre la adicta a las compras. El día de hoy tenemos a Vanessa Rodríguez, experta en modas, y Mario García, psicólogo, para entender un poco esto. ¿Qué genera este impulso incontrolable por comprar en hombres y mujeres? Bueno, mayormente se le ha asociado con un tema de autoimagen, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la autoestima. Que muchas veces estas personas sienten una necesidad de compensar ciertas carencias emocionales, efectivas, comprando precisamente estas cosas que generan esos estímulos, el estímulo de comprar genera una emoción intensa, ¿no? Y puede ser por aburrimiento que uno compre también, o sea, no tiene nada mejor que hacer. Pero eso es un caso normal. Eso es un caso normal. Claro, eso es un caso normal. En un caso un poco más compulsivo, si quieres, incluso... Ese es mi punto, ¿te das cuenta, Vanessa? Si estás aburrido, ¿por qué no te vas a pasear frente al mar? ¿Por qué no? No es cierto, ¿por qué no te vas al cine? A la bicicleta. ¿Por qué tienes que irte a comprar si estás aburrido? Porque saber que vas a tener más cosas para ponerte, te genera un frenesí emocionante. O sea, es rico, es rico saber... O sea, con eso creo que estás ratificando el hecho de que puedes, que lo viste y lo puedes comprar. Yo puedo. Ok, te autoafirmaste. Exacto. Y por otro lado estás diciendo, tengo. ¿Pero qué pasa si no puedes? Te endeudas. Y que hay una forma de poder, porque... Pero te endeudas con inteligencia, en tal caso. Es que es la idea. Esa es la idea. La idea es que todo lo que hagamos en nuestra vida lo hagamos con inteligencia, con dos dedos de frente. El problema con eso es que la inteligencia muchas veces juega en contra. Porque nuestra mente tiene mecanismos como para ser que es lo contrario a lo que deberías estar haciendo. Auto-sabotaje. Auto-sabotaje, ¿no? Y de alguna manera tú sabes que deberías no comprar, pero generas una emoción, una emoción desagradable. Entonces tu mente comienza a decir, pero ¿por qué no lo haces por ti? ¿No? Uno más, nada más. Y vas y compras miles de cosas más. En griete, te lo mereces. Y de ahí viene el sentimiento de culpa. Las emociones tienen la característica de dominarnos. Esa es lo que es el centro comercial, creo, ¿no? En griete. O yo me lo he ganado, ¿no? Yo lo trabajo, esa es mi plata, yo trabajé. Entonces... Sí. Bueno, hay dos fenómenos que concateno con esto que usted ha dicho. Lo primero, nunca he visto sonrisas más grandes que mujeres saliendo de tiendas con bolsas. Es una sonrisa pareja. Es el triunfo. No, difícil de explicar. Y lo segundo es cuando han comprado y tienen que llegar a casa escondiendo lo que han comprado para no ser sometidas a la crítica o al escudriñamiento de la pareja. ¿Esto pasa? Sí. ¿Vanessa? Uy, sí. Sí, sí, sí. Pasa mucho, pasa... Yo creo que nos pasa a todas desde... A cualquiera que estemos en cualquiera de los extremos, ¿no? Desde la persona que compra de vez en cuando, pero ese día pues se le ocurrió comprar algo caro, diferente, distinto, y como que todavía no está preparada para contárselo al mundo. Que llegas y no lo dices. No lo dices. O las que hemos pasado por el momento... Yo me considero más a veces impulsiva que compulsiva. Ya. Que simplemente salí, pues no sé, salí por un par de zapatos y como dices tú, me compré un par de zapatos y tres tonterías más, entonces... Pero yo dije que iba por un par de zapatos, entonces para demostrar que soy inteligente y que solamente compré zapatos, guardo las otras tres cosas en la maletera. Ajá. Y cuando todo el mundo se fue de mi casa, ahí recién abajo. O sea, ando con un carterón y meto todas las cosas. ¿Pero te descuentas? Bueno, ¿eh? Igual es el tema, no recibir una reprimenda, no recibir... ¿Que no te diga otra vez?